Bueno pues hola a todos, soy Mauro y hoy les traigo un tutorial que les debía de la canción Te regalo una canción del grupo Poligamia, está en la menor Es muy fácil, solo tienen que conjuntarse en los arpegios de la mano derecha Porque los acordes son muy básicos en la mano izquierda Espero que les guste, no olviden darle like Nos vemos en el próximo video Te regalo una canción Para decirte Que mañana yo me voy Y sin despedirme Te regalo una canción Que está muy triste Esperando se quedó Y no viniste Te regalo una canción Para que entiendas Que el tiempo sí te cambió Más de la cuenta Te regalo una canción Con la que digo Que yo ni siquiera pude Ser tu amigo Te regalo una canción Que no pediste Y yo no sé para qué Te regalo una canción Si para mí Tú ya no existes Tú ya no existes